Música Guardo siempre el pediño A lo largo de mi vida Guardo siempre el pediño A mi padre y a mi madre Lo mejor de mi cariño Lo mejor de mi cariño A lo largo de mi vida A lo largo de mi vida A lo largo de mi vida